Me da miedo No, 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 si, si Pues me ha tocado, eh, el que esta llorando Y el que esta riendo, te lo juro Hombre que se acojona, madre mia Y más cuando lo tienes al lado Los plomos están en el piso de abajo En la derecha del fondo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que Lo peor es cuando te llora al lado, ¿sabes? Tu te lo sabes tú? No, yo voy a la plomo Madre mia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no Uy, eso es una... Vale, ya esta la luz Pues menos mal, porque si es por mi me pierdo Es que siempre me pierdo en esta casa Si quieres encender la luz o encender la luz Y creo que es la casa grande, eh La que tiene como un ático, o sea... Si, la gordilla Ah, pues no No, no No, no Oye, ¿eres pasillo? No, no, bueno Toma foto para el lista Puede ser arriba, ¿eh? Pero cuando es arriba dice Upstairs, eh... Highway ¿No? A ver, el pasillo Amigo, suelte aquí, hombre Saca esto del medidor Los pitidos, ¿sabes? Eh, sí, sí, aquí hace menos temperatura Creo Ahí no sé, es que estoy súper liada con la temperatura ahora Sí Y aquí llega a 3 Efectivamente Muy bien Estás aquí Ahí, ¿se ha apagado la luz? No ¿Traéis de la huella? Pero lo de la huella es cuando aparezca En teoría Me está apagando y encendiendo la luz de recibidores Entonces sí, que aparece Sola por lo menos no contesta Este Mírala ¿Qué hija de puta? Huellas Hay foto Oye, cámara adentro, ¿verdad? Vale Hay huellas De momento habla, no habla mucho ¿Qué hija de puta, eh? ¡Hostia! ¡Qué puto susto, loco! ¡Joder! Solo puedo decir eso y aparece Aparece No, gracias ¿Cómo se llama ese pavo? No, pero no le enfadís aún, ¿no? ¡Se me da miedo! Madre mía El Espíritu Santo no va a aparecer No, 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 no No puedo creer No, 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 no Me ha picado la cara ¡Eres huellas! ¡Uy, cómo le voy! Hola ¿Está vivo? Todas las buenas tardes Llevo y pienso que suena de las misiones, ¿vale? Bueno, las buenas noches Buah, la corte del tomo de una pastilla, ¿eh? Buah, la verdad Uy, como le cierre la puerta a la chica, verás Uy, ya es el único que tenemos No sé Vale, ya he hecho lo del impienso Habéis puesto cámara, ¿no? Ahí, en teoría tiene que aparecer algo Y también no aparece Orbex, ¿eh? Ah, vale ¿Cómo es el bicho? ¿Llevo otra? Ok Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! Ya está... Se ha quedado todo el rato en el piso de abajo Me acabo de dejar los pelos de punta ¿Qué estás arriba? Cuidado A ver, temperaturas entonces no hay ¿A que estáis aquí? Orbe no veo y Dots no le he visto pasar tampoco Tampoco Y es que no tenemos nada más Solo tenemos una prueba Vamos avanzando Vamos avanzando Sale de un pelín más al fondo, o sea, como de la derecha de aquí Ah, no la parte de enfrente, ¿eh? Sino como de la zona... Sí, eso es Apuntando para ese lado Vale, la llevo... Vale, la llevo... No jodas... ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me cago encima, eh. Mira, mira, nos está cerrando la puerta. Ay, qué puto susto. Ha sido fantasma. Normal. Es que me ha dado un infarto. Me cago en su puto padre. Pues vuelvo a entrar. No quiero entrar ya. Es que me la ha encontrado de cara. Eh, mírala. Es fea, es muy fea. Sí, es la que no tiene cara. La que tiene como un bocán toda la cara. Ay, que me da miedo, tú. Mira, tú entras por en la cama y sale. Sí, hombre. Mira, va, 3, 2, 1, ya. Ahí vale. Bueno, yo creo que sería mejor un poquito más para fondo, eh. Es que me he encontrado justo en la esquina que digo que respaunea. Es que está ahí. O sea, es que sale de ahí. Y me ha mucho miedo. Voy a ver si se ve algo. Ay, pero ¿y en 2? ¿Justo en esa esquina? ¿Qué? Tú adentro. Ah, que está adentro. Sí. Está adentro. Hay que mirarme. Sí. Sin pensar, sin pensar. Entonces, piensa. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé vosotros, pero tenéis menos cordura que no vea, ¿eh? Yo no me tomo ni una, no sé. Pero es que no sé por qué no lo ha matado, es que la tenía detrás y ha abierto la puerta de par en par. Mira, mira, ha subido otra vez al 10, ¿eh? Iba a atacarles otra vez. ¿Qué puto miedo, tío? Bueno, al menos se ha sentado sin pensar. ¡Que no ha dado tiempo de cambiar el dodge! Se ha sentado sin pensar, al menos. Sí, pero no ha abierto otra vez. No, ahora tengo que irme. No, ahora tengo que irme. ¿Qué pasa? ¿Pero tenemos otra prueba o algo? Ah, pero ¿qué más hemos visto? ¿Qué otra prueba habéis visto? ¡Qué hijo de puta! ¡Mira un mal! ¿Pero está cerrado, cerrado? ¿Sí? Está atacando. Está atacando, ¡madre mía! Se ve que es la papa esta Que lleva como dientes afirados, ¿no? O algo así Como que tiene la boca cosilla, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, sí, esa A ver ¿Y el MF-5 lo tiene que enchufar? Yo no tengo a ver eso ¿No eres tú? No Te quedes de la puerta ya Ya Él ha pintado, ha pintado, ha pintado, ha pintado, ha pintado, está escrito, está escrito Sí, se lo ha visto, se lo ha visto, se lo ha visto Ah, es verdad, sí, lo tengo apuntado Me da risa el negro ahí con el gorrito, tío He tenido un delirio Vale Yo creo que temperaturas tampoco, eh Temperaturas tampoco, eh Buah, este, este se la está jugando un huevo, eh Este ha venido a jugar, de verdad Tú ya te quedes en la puerta igual Ay, es que me da mucho miedo, te lo juro Míralo A ver, pégate a la puerta, a ver cuánto pita ¿Qué sí? ¿Qué dices? Ay, yo no sabía eso Está aquí, está aquí, eh Está parpadeando Sí, suba al 5, sí Ay, yo juraría que sí que lo he visto subir al 5 Ah, llámala, llámala, a ver si viene Señora Vente para acá Señora, señora Eh, hola Cuatro Está al 4, eh Entonces lo descarto Yo creo que es Spirit Box, eh Porque las temperaturas como que no ha bajado No Pero puede ser MF5 Yo Yo le he hablado solo y a mí no me ha contestado Desde el principio ¿Vale? Va, por dentro Seguro que va a apalmarla a alguien Vale Es que me he de acuerdo De verdad, porque se le escucha un montón Y más con el ruido que hace Milín ¿Puertas? Ah Y apuesto por... ¿Y Milín? ¿Qué sería? A ver Por acá No, pero... ¿Qué hace? Pues yo creo que es Milín Porque Poltergeist es que no ha lanzado nada El Milín es un fantasma muy activo y sonoro Se rumorea que es silencioso cuando ataca a sus presas ¿Sí? No, 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 no... ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Me entiendes! Yo me la juego y voy a poner, yo que se Portage Como sea un demonio ya Pero el demonio tiene que atacar más rápido Yo jugué con un demonio Y al 90